Hola a todos, mi nombre es Luixen y esto es Luixen's Game Room Vamos a estar jugando un poco hoy de Super Mario Bros 3 Estamos dentro del NES App dentro del Nintendo Switch Nintendo Switch Online te ofrece estos dos catalogos Tanto el de Super Nintendo Entertainment System Que es el Super Nintendo como lo conocemos acá en Latinoamérica Y el Nintendo Entertainment System o el NES Hoy vamos a estar jugando, como les comenté, un poco acerca de Super Mario Bros 3 Para mí, mi Mario preferido de esta generación, por lo menos del NES, del Nintendo Así que nada, vamos a estar jugando un poco acá Recuerda que si te gusta el video, dale like, subscribe Si me explicaré el mundo para mí, si le das subscribe, ¿ok? Vamos a jugar un poco acá Eso Me recuerdo de un truco Me recuerdo de un truco que si acá te agachas Vamos a ver si sale Pero pensé que no me iban a darme Como quieras No, 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 no a ver si le puedo dar un poquito difícil ahhh por poco me salia vamos a intentarlo una vez mas uuuh me pase ah olvídalo jajaja olvídalo bien déjeme saber si hay algún juego retro que le llama la atención si yo lo tengo ahora y es de su interés podriamos hacer el intento de jugarlo y complacernos en ese sentido wow 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 eso me acaba de pasar si logras hacer un match de los tres me parece que son tres vidas las que te dan vamos a ver aquí oh esta parte es indictiva no es cuando no tengo nada o no he entrado boca wow wow awww me vamos a pender me vamos a pender que una personaje de casualidad no eso me pasó no sé qué voy a hacer no se me fue para el otro lado bien, no esperaba eso pero... bueno, bueno bien bien, 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 bien capitalizando y... bueno, son dos una vida una vida de haber tenido tres me parece que son tres que tal eso sí no 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 sí vamos a tragerar por lo menos al primer castillo que es similar a lo que hicimos con el stream que hicimos ante Super Mario World yo cuando era pequeño hacía esto se lo prometo ahora no ahora no hay quien me logre hacer eso esta parte es bien compleja por varias razones primero porque hay cierto delay entre el gameplay que estén viendo y cuando yo le estoy dando a lo que no no es algo muy difícil pero se los comento porque es algo que si me ha pasado en otros videos en otras instancias ok no 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 no